Hola, feliz día nuevamente acá en Sabor en Casa. Les agradezco la invitación que una vez más me hacen a mí. Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 Grado. También debemos agradecer a nuestros amigos de Real Barril en Usaquén por permitirnos su fabulosa cocina para hacerles llegar a ustedes una receta increíblemente saludable. Bueno, comenzamos con la preparación del día de hoy. Nuestra receta base se llama grillata de vegetales. Vamos a tomar ya nuestros vegetales cortados en rodajas, ¿verdad? Y los vamos a impregnar con un poquito de aceite para que no se nos pegue en nuestra plancha o lo podemos hacer en un sartén antiadherente o en una parrilla, ¿por qué no? Bueno, importante, ya tenemos limpia y lubricada nuestra plancha y vamos a colocar un poquito de aceite, ¿verdad? En nuestros vegetales. Luego esparcimos un poco de sal, un poco de pimienta. Por ahí en los ingredientes se me olvidó un ingrediente secreto, pero lo vamos a adjuntar ahorita cuando hagamos la segunda receta después de la grillata. Entonces, una vez humectados y con salecita y pimienta nuestros vegetales, vamos a comenzar con la berenjena, que es la que más se tarda en cocinar y la colocamos del lado donde le colocamos la sal y la pimienta. Luego venimos con el calabacín o zucchini. A mí me gusta esta receta con el zucchini verde porque el zucchini amarillo, no sé por qué siempre me queda como un saborcito amargo en el paladar. Entonces, realmente prefiero más el zucchini verde, pero el que lo quiera hacer con zucchini o calabacín amarillo, bienvenido sea ese ingrediente para esta receta. Bueno, continuamos. Ya tenemos entonces la berenjena y el calabacín con unos minutos de diferencia de nuestras rodajas de tomate y lo colocamos en la plancha. Cuando tenemos nuestros ingredientes acá, debemos volver a colocarle un poquito de aceite para humectarlos, solo un poco. Un poquito de sal también, ¿de acuerdo? Esto es a gusto, pero estamos hablando de cocina saludable. La sal es uno de los insumos que más debemos respetar porque es uno de los insumos que más nos hace daño. Entonces, mientras menos sal, vamos mejorando nuestra salud. Colocamos también un poco de pimienta. Y les había prometido en la toma anterior, que se nos había olvidado, pero retomamos un poquito de orégano. Esta preparación se llama grillata de vegetales, es típica italiana. Entonces, por ende, el orégano, que es una de las hierbas más fabulosas que da la tierra italiana, es la que le da el toque así rico para que nuestros vegetales, por muy saludables que sean, también sean supremamente ricos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De demostrar que la comida saludable no es aburrida, es altamente saludable y supremamente rica y deliciosa. Entonces, acá ya tenemos cocidos o doraditos o asados. El término que ustedes le quieran colocar a esto, ya los tenemos listos, ¿verdad? Entonces, esperamos un ratito a que se terminen de cocinar y ya regresamos. Bueno, continuamos con nuestra receta. Ya nuestros vegetales están en un término, digamos, para que ustedes lo manejen, un término predente. Ni están muy crudos, ni están muy cocidos, porque lo rico de estos vegetales es el crunchy que tienen por ser asados. Entonces, vamos a emplatar, vamos a hacer dos tipos de emplatado el día de hoy para que vean lo versátil que es nuestra receta. Vamos entonces a tener dos platos acá. En este plato, vamos a tener una grillata de vegetales sencilla, que puede ser un acompañamiento para un pescado, un pollo o una carne. Y aquí vamos a hacer una terrina de vegetales con queso y pesto de albahaca. Entonces, procedemos a montar lo que es nuestra grillatita de vegetales sencilla, que quedaría de esta manera. Ustedes no tienen idea del olor que hay en nuestra cocina ahorita. La mezcla de estos olores en la plancha asados ya te va determinando que estos vegetales, de esta manera, con sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de orégano, es un acompañante perfecto, súper saludable y súper rápido de preparar. Entonces, este sería nuestra grillata de vegetales. Mientras más rodajas, mientras más vegetales quieras colocar, es tu decisión. También se puede comer solo, ¿no? En esta presentación que vamos a hacer, que es la terrín de vegetales con queso y pesto de albahaca. Entonces, acá vamos a hacer el siguiente montaje. Entonces, tenemos el tomate. Esto lo ordeno de acuerdo al diámetro de los vegetales para que quede de lo más lindo. Entonces, colocamos el tomate, colocamos el queso, volvemos a colocar, perdón, colocamos la berenjena, volvemos a colocar el queso y por último, el calabacín. Terminamos con una rodada de queso. Como acá nos quedaron más vegetales, entonces podemos terminar nuestra armonía inicial de la siguiente manera. Entonces, exacto. Entonces, acá tenemos nuestra armonía hermosa con nuestra grillata de vegetales. Ya una vez más, no quiero repetir, que es algo supremamente saludable. Y acá tenemos nuestra terrín de vegetales, donde le intercalamos unas lonjas de queso parmesano. Y ahora le vamos a dar el toque especial y lo vamos a presentar con un toque de pesto de albahaca. Y para que quede más chic o más gourmet, lo podemos presentar de esta manera a nuestros invitados. Y por qué no, darnos a nosotros el gusto de servirnos en nuestra propia casa, como si fuésemos un chef especializado y tuviéramos preparando un platillo gourmet. Entonces, por el día de hoy, me despido con estas dos presentaciones de cocina saludable. Son mis recetas. Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 Grado. Agradeciendo una vez más la invitación a mis amigos de Sabor en Casa por tenerme acá y darme la oportunidad de hacerles llegar estas dos recetas tres en una para que ustedes la puedan hacer en su hogar y disfruten de lo que es una comida saludable, rica y apetecible, dado los colores que muestran nuestros vegetales. Que tengan un muy feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!